Vialidad rural, riego, fomento productivo, ambiente, desarrollo humano y atención social, trabajo demostrado en obras y servicios. Huillaycuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Gran alegría se vivió en la cancha y en la tribuna del Estadio de la Liga Eloy Alfaro, que fue la sede de la final del Campeonato Interescuelas de Fútbol de la Prefectura de Cotopaxi. Homero Mistral Valencia, ex gloria del fútbol ecuatoriano. Eduardo Moscoso, entrenador de la Selección de Fútbol Sub-13 y Sub-15 del Ecuador, asistieron a todos los encuentros deportivos y compartieron con el prefecto Jorge Huamán Coronel el evento de premiación a los campeones en las diferentes categorías. Para mí y para la federación es un gusto tener presencia en todas las provincias, observando los talentos que en su momento podrían ser convocados a la selección. Y si no lo son, por lo menos motivar a la gente, motivar a los chicos que entrenen, que participen en las escuelas de fútbol, que ocupen su tiempo de mejor manera. Estos queridos niños, niñas que hacen las escuelas deportivas, muchas gracias por creer en el proyecto que impulsa el gobierno provincial de Cotopaxi. Yo quiero dar un aplauso a ustedes mismos por esa responsabilidad de ustedes, por sus hijos, por sus niñas que por supuesto hacen el esfuerzo. Los niños aspiran a ser buenos ciudadanos, buenos estudiantes, a eso apuntamos para que puedan seguir adelante. Por lo tanto, bienvenidos, acompañen a la premiación, a los presidentes, a la presidenta de los gobiernos parroquiales. Muchas gracias a sus vocales por creer, por apoyar. Esta es una inversión, es una inversión en el ser humano y eso es lo que estamos haciendo. Acompáñennos para premiar a cada uno de los campeones. Muchas gracias. Fortalecemos al sector productivo de nuestra provincia. Trabajamos en el mejoramiento del sistema de riego por aspersión en la comunidad de Itllagua. El proyecto nace en los páramos de Rayo Cocha, desde donde se realizó la construcción de la captación del proyecto, la conducción a través de 9.7 kilómetros de tubería y construcción del tanque reservorio para almacenar 1.350 metros cúbicos de líquido vital. Sí, yo les agradezco al señor prefecto, al señor Jorgito Guamán, pero entonces yo les agradezco a todos los funcionarios que sigan adelante y no sé de mi parte, creo que va a hacer la reelección. Nosotros vamos a apoyar para dar los votos y así mismo que siga ayudando para la segunda etapa que falta todavía. Solo está el tanque, pero nosotros pedimos más acá porque a este barrio nos hacen falta muchas cosas. Aquí sembramos, lo primero sembramos las papitas, habitas, sembramos, aquí hay hierba, de todo, aquí lo que nos da es maíz y es morocho de ahí, sembramos de todo aquí, gracias a Dios, la tierra es bien fértil. Sí, estamos muy agradecidos, gracias a él nos salió este proyecto, que antes nunca nadie nos ha dado nada. Estamos muy agradecidos con el señor prefecto. Somos 60 usuarios que somos del barrio, estamos cogiendo el agua. Le agradezco al prefecto que nos siga apoyando en todo lo que pueda. En el cantón Saquisilí, la Dirección de Desarrollo Humano del Gobierno Provincial de Cotopaxi realizó el proceso de capacitación para adolescentes con la finalidad de concienciar sobre los altos índices de embarazos en la provincia. En Saquisilí tenemos del embarazo de adolescentes el 7.3% al nivel provincial. Es muy fuerte, seguido de Pangua y La Maná. Y eso nos preocupa a nosotros como Gobierno Provincial de Cotopaxi. No es nuestra competencia, pero nosotros ayudamos a los consejos consultivos, a los consejos de protección de derechos, a los municipios, al desarrollo social, a fortalecer, a dar herramientas, a articular con los tres niveles de gobierno y las juntas parroquiales. Agradecemos de todo corazón a las autoridades que hicieron posible dichas charlas y de manera especial a los señores instructores que con sus conocimientos profesionales impartidos en nosotros servirán para el presente y futuro, los pro y contras, para el desarrollo de nuestra actividad mental, física y profesional a futuro. Maquinaria de la Prefectura de Cotopaxi realiza trabajos de mantenimiento vial en el barrio Chanchico, perteneciente a la parroquia Eloy Alfaro del Cantón La Tacunga. Allí se realiza el lastrado que permitirá a los usuarios tener un mejor acceso hasta esta comunidad. Estamos ubicados en el barrio Chanchico de la parroquia Eloy Alfaro. Los trabajos que se están realizando por disposición del señor prefecto son un lastrado de la vía, un lastrado de las vías del sector. Aproximadamente unos cuatro kilómetros a cuatro kilómetros y medio vamos a intervenir. Hace un mes, un mes y unos días más que iniciamos el trabajo, estamos con un equipo completo de maquinaria. Excavadora, una cargadora, la motoniveladora, un rodillo y dos volquetes. Esperemos que de aquí ya concluyamos este tramo en unas dos semanas más. Huillay Cuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi.